las polillas son mariposas nocturnas, es decir pertenecen al mismo grupo de esos insectos alados y tienden a tener un color muy brillante, donde se les agrupa con los lepidópteros, siendo estos últimos los que componen la mayor parte de este orden, los cuales tienden a presentar una serie de hábitos que pueden diferir con las otras, el principal es que la mayoría son nocturnas, pero esto puede variar, siendo las más grandes las que caen en este comportamiento, pueden llegar a consumir diferentes materiales orgánicos, no solo se rigen por hojas o néctar, presentan 4 etapas, desde huevo hasta su forma adulta, pero las larvas tienden a presentar espinas venenosas, de las cuales tienen muchos mitos y que a la gente no les gustan, para los agricultores son una plaga, ya que pueden arruinar los cultivos, esto depende propiamente de la especie y su cantidad, pero su motivo más temido es en cuestión doméstica, desde que si una se postra en la puerta de la casa, este es un presagio de una muerte, sobre todo si es negra, también se le asocia con que estos animales son atraídos por la luz y dependiendo nuestra aura ellas llegaran, prediciendo desde el amor hasta la ruina absoluta, lo cierto es que esto solo son creencias, ya que estos simplemente se postran en un lugar seguro, sobre todo si está a punto de llover o si hay alimento para ellas, esto puede provocar que se les agarre, en los mejores casos o se les aplaste, lo que provoca una condición que muchos han de percatarse y es que dejan un fino polvo, por lo que ahora veremos que es ese fino polvo y para que le sirve, algo a destacar es que todas las mariposas lo producen en mayor o menor cantidad, pero es en las polillas donde se define mejor la presencia de ello y esto puede ser el origen del nombre que se les asigna. el polvillo que dejan, está impregnado principalmente en sus alas, son escamas que van desechando y acumulando en esta zona, hecha principalmente de quitina, al final está compuesta por segmentos similares a la piel de otros animales, pero en lugar de que esta caiga fuera de su cuerpo, tiende a acumularse, al principio de salir del capullo en su forma adulta, sus alas se encuentran húmedas, pegajosas y son sumamente frágiles, por lo que estas primeras descamaciones ayudan a secar sus alas y endurecerlas, pero seguirán acumulándola, esto por diversos motivos, ya que para ellas es muy importante, está mejorar el vuelo, ya que las alas no son una superficie perfectamente plana, al aletear esto puede crear una resistencia al volar y provocando un mayor desgaste de energía, además de que el movimiento y el impacto que se genera con la maniobra y el aire puede provocar que se rompan, ya que sus alas son muy delgadas, pero con este polvo pueden tener un recubrimiento más uniforme, que a su vez da una mayor firmeza sin tener tanto peso y crea una superficie aerodinámica. en época de reproducción este polvo se impregna de feromonas y son despedidas en el ambiente, esto permite que otros congéneres las identifiquen y localicen, ya que su olor se vuelve muy característico, siendo la forma principal para buscar una pareja, sumado a que dejan un tono muy particular que solo ellas pueden ver, con esto reconocerán a sus parejas con sus ojos particulares, que tienen la capacidad de ver una gama mayor de colores y este polvo deja uno singular para ellas, el polvo tiene un componente hidrofóbico, siendo un aislante muy efectivo para el agua, esto les ayuda a moverse durante la lluvia, en lo que buscan un refugio, si no fuera por el polvito que provoca que el agua se deslice en ellas, no podrían llegar a buscar un lugar seguro, ya que el impacto del agua puede provocar un daño, además de que se podría adherir entre sí, también es un buen aislante térmico, esto evita que el frío o calor modifiquen ligeramente la estructura de sus alas, ya que los ligeros cambios pueden provocar que se arruguen, pero el polvo les ayuda a que estén estables, también tiene una función de defensa muy particular, esto puede variar entre cada mariposa, pero puede ser un sabor amargo hasta ser venenoso, esto desalienta a los depredadores para que los casen, algunos provocado por su sabor que es suficiente para dejarlos de cazar, mientras que otros no tienen un aprendizaje, ya que mueren al atacarlas, este polvo ayuda a que si son atacados, sus alas se puedan deslizar sin sufrir daño, mientras que el polvo se acumula en su cazador, esto no es infalible, ya que tienen muchos depredadores que son inmunes a su veneno o simplemente el sabor no les desagrada, para el ser humano también es variable, por lo que si uno llega a manipularlas, lo más lógico es que te laves las manos, evitando contacto con la mucosa de la nariz, los ojos y la boca. un visitante de muchos hogares que puede crear mucho miedo, pero no son tan peligrosas, hablando en términos de karma o buena y mala suerte, simplemente son dañinas si uno las sujeta, por lo que simplemente abran sus ventanas para que se vayan, ya que sus alas son muy frágiles y se rompen fácilmente, además de que les quitamos un recubrimiento muy importante, un polvo que puede hacer una referencia a peter pan, ya que sin él no podrían volar, esa es la pequeña polvadera que dejan y la función que tiene en las mariposas. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta, si conoces a alguien que le pueda gustar compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte si te gustan los animales, si te surgió alguna duda, tienes alguna sugerencia o simplemente quieres comentar algo no dejes de hacerlo en la caja de comentarios, además si eres muy fan de este canal activa la campanita de notificaciones para ser de los primeros en ver los videos, les dejo mis redes sociales para que me puedan seguir en ellas, en facebook subo algunos videos y cosas interesantes por ese medio, en instagram publico fotos de cosas interesantes y en twitter podrás ver un resumen de toda mi actividad, las cuales podrás encontrar en la descripción de este vídeo. también cuento con una página de patreon donde la gente puede patrocinar este proyecto y crezca mucho más rápido, podrás ver la recompensa que más se te acomode o te guste, que también se encuentra en la descripción. para todas las personas que no entiendan el español, les recuerdo que podrán disfrutar de todos los videos subtitulados en inglés, alemán, francés, italiano, coreano, japonés, portugués, ruso e hindi. no dejes de pasar por mi canal citygamer, donde subo gameplays, personajes de comics y técnicamente cualquier idea que se me ocurra para hacerle un vídeo. muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.